Buenas tardes a todos, como todos los días los docentes no nos tomamos vacaciones, sino nos tomamos la cuarentena en serio, inclusive en vacaciones seguimos trabajando, podes ver inclusive no solo por este canal de YouTube, desde el preámbulo hasta hoy el artículo 115, todos y cada uno analizados punto por punto para ser mejores ciudadanos, para ser mejores personas, también podes seguirnos por Spotify, en donde tenemos un programa que se llama La Constitución Toma Mate, en donde tiene el mismo sentido analizar nuestra rica y hermosa constitución y darte cuenta de la constitución, es una cosa de todos, no es para algunos, sino que nosotros como ciudadanos debemos conocerla y es bastante fácil de explicarla. En el artículo 115, el 114 se te hablaba del Consejo de la Magistratura y allí te contaba que en la reforma de 94 se incorpora esta figura y la del jurado de enjuiciamiento o jury de enjuiciamiento que es para juzgar a los jueces por sus malas conductas o su mal desempeño y de esto habla el artículo 115 incorporado en la constitución de 1994. Los jueces, dice así, de los tribunales inferiores de la nación serán removidos por las causales expresadas en el artículo 53 de la constitución. Acá también está grabado el artículo 53 de nuestra constitución, así que lo puedes ver, es mal desempeño, por algún delito flagrante, etcétera, etcétera, por un jurado de enjuiciamiento, es decir, este jury de enjuiciamiento, integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula. Te cuento que esto necesita una ley especial, que es la ley 24.937, en donde hoy el jurado de enjuiciamiento está conformado por dos jueces, por cuatro legisladores y por un abogado. Y dice, su fallo, que será irreductible, no tendrá más efecto que destituir al acusado. O sea, no es un juicio del poder judicial tradicional que te mete preso por alguna actividad, sino que es simplemente, simple y nada menos, que echar a un juez por su mal desempeño. Por la parte condenada, que era a usted, no obstante, sujeta acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Es decir, que por un lado está el juicio del jurado de enjuiciamiento, en donde remueven a un juez, pero a su vez después sigue, si así corresponde, un juicio ordinario. Corresponderá archivar las acusaciones y en su caso reponer al juez suspendido si transcurriesen 180 días contados desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción sin que haya dictado fallo. Es decir, no dicta fallo, vuelve a su lugar de origen. En la ley especial, esta que te decía, 24.937, a que se refiere el artículo 114, el que está anteriormente, el del Consejo de la Magistratura, se determinará su integración y procedimiento. La idea de la integración es que haya integrantes que tienen diferentes orígenes. Por eso legisladores, por eso jueces, por eso abogados. Entonces, ¿qué hace el jurado de enjuiciamiento o el jurado de enjuiciamiento? Juzgar a los jueces. ¿No, Tomaco? Juzgar a los jueces. Hacer que lo remuevan de su lugar si estos no cumplen con esa función. Así que si esto te interesa, si te sirve para estudiar, para ser mejor ciudadano, para estudiar en Derecho Constitucional o en Política y Ciudadanía o en Trabajo y Ciudadanía, un montón de materias que te pueden llegar a servir, bueno, ponele clic y comentárselo a tus amigos. Nos vemos en el artículo 116.